Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues aquí estamos aguantando la resistencia, aguantando un día más ante esta dictadura mediática que comprime a nuestro país. Carlos, has escuchado el vídeo. Tú que eres una persona que sabe bastante de economía, ¿cómo es posible que se esté pagando a personas que vienen de forma ilegal un sueldo hasta casi 600 euros, hasta los 23 años, cuando aquí en España hay gente que lo está pasando fatal, otras ni cobran los ERTE, las pensiones no se saben cómo se van a pagar? ¿Esto tiene algún sentido? Bueno, sobre todo, fíjate, tú estás aludiendo a un punto que es cómo estamos repartiendo en estos momentos nuestros fondos y nuestros recursos. Te pongo otro ejemplo. En el pandemia, cuando más necesitábamos nosotros guantes, mascarillas, etc., exportamos a Cuba 41.000 y pico unidades de protección frente al coronavirus el 80% de ellos guantes. Y dices, ¿cómo puede ser que estemos mandando fuera determinados guantes, mecanismos de protección, cuando aquí no teníamos? Vamos a ver, aquí, independientemente de lo que cada uno piense, evidentemente la persona que entra legalmente tiene un tratamiento, debería tener un tratamiento ilegal. La persona que entra ilegalmente no puede tener el mismo tratamiento, porque si no estaría santificando la comisión de un delito. Lo cual es una auténtica barbaridad. Y a partir de ahí, la asignación de fondos que tienes que hacer, es obvio que tiene que ir en proporción a las necesidades. Pero claro, si tú permites entrar de una manera ilegal a gente que lógicamente va a venir sin ningún tipo de recurso, acabas de desorientar todas tus ayudas y la única manera de asistir a los más necesitados es dárselas a ellos. Con lo cual, no solamente estás violando la ley con la entrada de estas personas que están entrando de manera ilegal, sino que además generas un trampolín, generas una especie de tobogán en el que todas las ayudas sociales tienen que ir a parar a estas personas porque lógicamente vienen con menos recursos. Si quieren decir esto públicamente, que tengan las santas narices de irse a un mitin, se van a una población desfavorecida y les dicen mire, todas las personas que están aquí que sepan que les vamos a dar prioridad a estas personas porque vamos a permitir esta entrada ilegal. Entonces, con este tipo de cuestiones tienes que tener mucho cuidado porque lógicamente las personas que están pagando impuestos, las personas que están constituyendo y creando un sistema hospitalario, un sistema sanitario, un sistema educativo con el pago de sus impuestos, van a querer que eso tenga un retorno. Es totalmente lícito. Y si tú abres las fronteras de manera que esas prestaciones no acaben en las mismas personas que están pagando, lo que estás cometiendo es una injusticia tremenda. Veremos dónde acaba esta gente con sus planteamientos económicos. Ahora, yo tengo la sensación de que este tipo de lógicas que ellos aplican, trasladado a todo tipo de partidas, implica un avance clarísimo hacia no insostenibilidad del estado del bienestar. Carlos, quiero que escuches a Vicente Vallés el análisis que ha hecho.